De verdad, que está muy bien. Ustedes los han traído, que es distinto. Es un problema, les cuento. Necesito que todos los niños estén un poquito más atrás. Me da bien, por todo, te cortes, ¿eh? Un poquito más atrás, chicos. Un poquito, un poquito más atrás. Es que es un problema. Los medianos de... Cuando hemos ido a la meca, la señora Tortoleca, me han traído unos mosquitos. ¿Y sabes qué? Estos mosquitos tienen un baile. Si tú tú lo aprendes, yo te puedo dar premios. ¿Están listos, sí o no? ¿Lo escucho, sí o no? No puedo comportar, ¿sí? Tampoco van a pensar que en el Carmen hay mosquitos. Así que mejor te lo digo, cantando música, por favor, para poder jugar con todos los niños te darán premios. Y los niños se ríen. ¿Cómo se escuchan esas palmas de los ruidos? Y el niño que mejor se aprieta la base de los mosquitos. Se lleva el premio. Siempre coge a un fútbol. En los palices, sol brillante. Hay un culo y árboles para jugar. Qué divertido. Es el macero. Es el momento. Es el momento. Que nadie espera. Y que nos hace con las manos bailar. ¿Cómo molestan los mosquitos? Los más grandes y los chiquitos. Que vayan bailando los mosquitos. Los más grandes y los chiquitos. Me empiezan aquí. Me empiezan acá. Me empiezan aquí, 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 aquí. ¡Premios! 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 Otra vez. ¡Premios! ¡Viva la previa! ¡Viva la previa! ¡Viva la previa! Siente con cauto hoy Todos felices, sonríe grande Hay de tu puro y árboles para disfrutar ¡Qué divertido! Ese paseo, hasta que llega Ese momento, ese momento Que nadie espera El que nos hace con las palmas bailar Por estar los bosquitos Los más grandes y los chiquitos Que vayan bailando los bosquitos Los más grandes y los chiquitos No deben de pecan aquí No deben de pecan aquí Aquí, 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 aquí ¡Para danza! ¡Ate bajo! ¡Va! 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 Vamos, vamos, tú puedes Nadie se pasa Ahí está bien A ver, ahí está Estamos leyendo Ahí está Los boquitos los has traído Tú Tú los has traído Cuando está ahí Tú eres tú de la javancha Llevo el momento De jugar y de saltar Llevo el momento Tú eres tú de la javancha